María María Has perdido media vida Entre las hombres dos hicieron María María Has perdido media vida Entre las hombres Debes derrocar Y has perdido el trabajo Y has olvidado hasta de mi Ya no te pintan los labios Y has olvidado hasta de mi María Hasta ya media perdida Y aun no tienes años para montar María Te perdido media vida Entre las mujeres Y no te necesitan Ya Está sentida Y no sabes ni siquiera de qué Porque mi mente Ya 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 Estás insinuada Y ahora dices que hasta mí yo solo es Y ahora dices que hasta mí